Un caballo resultó ileso luego de que el remolque en donde lo transportaban se volcara sobre el bulevar fundadores. Catalina Pérez perdió el control de su camioneta pick-up 4x4 al circular hacia el oriente, por lo que brincó en el camellón central, sin embargo, el remolque que jalaba quedó acostado con todo y el animal adentro. Fueron necesarias varias patrullas de tránsito municipal para banderar el accidente, mientras elementos de bomberos hacían las maniobras para liberar al caballo, cortando la puerta trasera con una esmeriladora. Luego de varios minutos pudieron sacarlo sano y salvo. De este accidente no hubo personas lesionadas. Para RCG informó Alejandro Martínez.